Amarrado Amarrado Estás a mi lado Estás a mi lado Hay felicidad Hay felicidad No sé qué me has dado No sé qué me has dado Que siempre en mí estás Siempre en mí estás Me tienes Amarrado Amarrado Con el nadie Amarrado Y me hacerás Pienso que Tal vez me puedas Dejar Puedas dejar Pero sé Que tú no serías así Así Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y siempre lo harás Siempre lo harás Es como mis besos Tus besos Ya no encontrarás Me tienes Amarrado Amarrado Te llamas Amarrado Porque nadie Amarrado Y me hacerás Amarrado Pienso que Tal vez Me puedas dejar Pero sé Que tú no serías Así Amarrado Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y siempre lo harás Siempre lo harás Es como mis besos Como mis besos Ya no encontrarás Me encontrarás Me tienes Amarrado Te llamas Amarrado Te llamas Amarrado Te llamas Te llamas Amarrado Te llamas Te llamas Gracias.